Música Con un traje dominguero se vistió el arrabal La aurora le dio un beso al sol primaveral Los últimos acordes de un tango milongón Tocó su retirada de aquella reunión Alegres las parejas, cantada de bailar Dejaron en silencio de pronto aquel lugar Y solo que tu nombre borracho en el salón De voz aguarda en dos años y de mirar de gritón Bebamos camarada, medito un trago más Y escúcheme un momento lo que le voy a hablar Yo he venido desde lejos a buscar A la mujer que un día me juró Que su amor sería mío retornar Pero supe que por otro me olvidó La he buscado como no fui la encontré Entre el fango y la miseria sin amor Y al mirarla sin hablar le adiviné La tragedia de mi honor Vengarme duramente Yo tuve la intención Al verla tan grata matando mi ilusión Pero la quiero tanto que eso no puede ser Que me faltó coraje cuando lo quise hacer Si usted comprende, amigo, lo que es un metecón Sabrá que es el más quiero Ablanda el corazón Por más que uno la odie y no la quiera ver Siempre perdona un hombre si es una mujer Bebamos camarada, medito un trago más Y escúcheme un momento lo que le voy a hablar Yo he venido desde lejos a buscar A la mujer que un día me juró Que su amor sería mío al retornar Pero supe que por otro me olvidó La he buscado como no fui la encontré Entre el fango y la miseria sin amor Y al mirarla sin hablar le adiviné La tragedia de mi honor ¡Suscríbete al canal! ¡Es una desirable1 de entrada! ¡B Satogyanide atras y alegra! ¡Es WIN magazine! ¡GEIL 3振críbete al canal! ¡CPOZackite al canal!